Buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que, bueno, que van a ir llegando. Vamos a comenzar justo en este momento una transmisión por varios canales, por YouTube, por nuestro Facebook, también por el Facebook y el YouTube de Periodismo de Barrio. Y vamos a estar conversando en el día de hoy un tema que muchos, muchos de nuestros seguidores nos han pedido y es sobre las vacunas para COVID-19, las vacunas que están ya en proceso, las que se están aplicando, los riesgos que implica todo este proceso y para ello contamos con un invitado muy especial que en otras ocasiones nos estaba acompañando. Él es Amílcar Pérez Riverol, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Amílcar. Y, a ver, ya, estás acá con nosotros. Gracias. Y, bueno, Amílcar ha estado todo este tiempo, yo creo, Amílcar, desde marzo has estado publicando mucho en tu Facebook, siguiendo todo este proceso en el mundo, en Cuba, compartiéndonos tus apreciaciones científicas. Amílcar es microbiólogo, es también doctor en ciencias, así que es una voz autorizada en este tema. Y nos complace mucho estar aquí. Quiero dejar claro que está el foro de comentarios en los diferentes canales, en El Toque, en Periodismo de Barrio. Y también hoy tenemos una oportunidad especial y es que abriremos la posibilidad a todas las personas que gusten entrar a la transmisión y hacerle en vivo las preguntas a Amílcar. Por supuesto, siempre manteniendo el respeto, centrados en el tema en el que estamos conversando, eso es muy importante. Y, bueno, Amílcar, gracias por estar aquí. Buenas tardes y adelante. Preséntate primero y ya luego empezamos a conversar. Buenas tardes, Ana. Inicialmente yo quería agradecer la oportunidad que nuevamente me dan El Toque y Periodismo de Barrio por conversar un poco sobre temas relacionados con la pandemia. Efectivamente ya son diez meses hablando de, bueno, tristemente hablando de coronavirus, de esta pandemia. Inicialmente tenía la expectativa de que no fuera tanto tiempo, pero desafortunadamente es así. Y agradecer la oportunidad entonces de hablar del tema de vacunas. Es un tema muy actual a partir de que se han ido aprobando un grupo de vacunas, de las cuales estaremos hablando durante la transmisión para su uso contra el nuevo coronavirus y al final para intentar frenar la pandemia de COVID. Sí, nos estuvimos viendo como en marzo, en abril, hicimos al menos dos transmisiones en vivo, dos live. Y, bueno, yo creo que en ese momento ninguno imaginábamos que íbamos a estar en este tiempo nuevamente hablando sobre el tema. Pero yo creo que lo amerita porque, bueno, la situación ha cambiado. También hoy vamos a hablar ya sobre las soluciones que han venido desarrollándose. Y eso, bueno, da cierta esperanza en medio de un momento que sigue siendo de incertidumbres. Entonces, yo te propongo, ya se están sumando las personas, repito que vamos a poner un enlace para quienes quieran entrar a la transmisión, hacerte preguntas directamente. También nos pueden dejar las preguntas en el foro de comentarios. Aquí está nuestro equipo atento para hacernoslas llegar y que Amilcar las pueda ir respondiendo. Ya son más de 60 personas en la transmisión, así que gracias a quienes hoy, domingos, 3, 4, 10 de la noche, en dependencia del lugar donde estén, 5 de la tarde, estén conectados con nosotros. Vamos a comenzar a hablar, te propongo que comencemos hablando sobre los tipos de vacunas, los países que ya están aplicando estas vacunas, cómo está el panorama. Y tu valoración científica también acerca del tema, que eso siempre me parece importante. Porque una vez más, yo siento cuando leo tus posts que transmiten también esperanza. Realista, o sea, no es nada basado en la utopía, sino en datos. Entonces, bueno, te propongo que comencemos por ahí. Háblanos del panorama, de la cantidad de vacunas que se están desarrollando, de cómo va este proceso en los países, así que adelante. Yo les pediría, si es posible, compartir la diapositiva para apoyarnos visualmente. Bueno, aquí ustedes pueden observar cómo está en la actualidad el pipeline del desarrollo de vacunas. Y la última vez que nosotros conversamos en el toque, que fue alrededor de finales de mayo o inicios de junio, El panorama estaba, como lo ven acá, teníamos alrededor de 120 candidatos vacunales que estaban en etapas muy iniciales, en la fase 1 de pruebas. Luego había 6 candidatos que estaban en la fase 2, 7 que estaban en la fase 3. Y había un solo candidato aprobado que había obtenido, era un candidato de Sinopharm, de China, que era la única vacuna que había obtenido una autorización de uso de emergencia antes de finalizar incluso la fase 3. Afortunadamente hoy, después de 7 meses, ese panorama ha cambiado mucho y lo vemos en ese diagrama que está en la parte superior izquierda de la diapositiva. Como vemos, hoy hay 8 vacunas que ya tienen algún tipo de autorización. Sea una autorización de uso emergencial con uso limitado o incluso hay 2 candidatos ya que han obtenido un uso de autorización completo en 2 países. Y lo más importante e igualmente esperanzador es que además de esas 8 vacunas que han obtenido ya autorización en algún país, autorización de uso, es que detrás tenemos alrededor de 20 candidatos, alrededor de 20 candidatos vacunales que ya están en fase 3 de evaluación y que se deben ir incorporando, que deben ir obteniendo la autorización de uso emergencial y digo uso emergencial porque es la que más se ha solicitado por las condiciones actuales, por la crisis sanitaria actual y que van a entrar entonces a reforzar los números de la vacunación en el mundo. Yo les menciono aquí, les muestro acá en la diapositiva, algunos de los candidatos de los que más hemos escuchado. La vacuna de Pfizer fue la primera, digamos, de Occidente que con fase 3, con todos los datos de fase 3 completada, que obtuvo autorización de uso. Luego les muestro la de Moderna y tienen ahí los países que han concedido autorización de uso. La vacuna Sputnik, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm. Y aquí al lado derecho les muestro entonces cuál es el momento actual de las principales vacunas que han avanzado más en su proceso de evaluación o que ya están aprobadas. Además de estas vacunas que hemos estado hablando más en los últimos dos meses, en el último mes, como la vacuna de Pfizer-BioNTech, como la vacuna de Moderna, de AstraZeneca, la Sputnik, pues yo quería resaltar el hecho de que recientemente fueron publicados los datos de los ensayos de evaluación de la vacuna de Johnson & Johnson. Y ayer, particularmente, el doctor Anthony Fauci aseguró que es muy probable que la vacuna de Johnson & Johnson, y aquí respondo una pregunta que ya me hicieron hace tres días cuando fue anunciada esta conversación, alguien me pedía que hablara sobre la Johnson & Johnson, pues es muy probable, y era una proyección que ya estaba, que la vacuna de Johnson & Johnson sea la próxima en recibir autorización de uso emergencial en el plazo de dos semanas. Y la vacuna de Johnson & Johnson puede ser muy importante o va a ser muy importante en caso que reciba autorización de uso por dos razones fundamentales. Primero, por las características que tiene esta vacuna de almacenamiento de 2 a 8 grados, que es más fácil para la distribución y para la aplicación. Ya sabemos las complicaciones, o después podemos hablar de eso, de las complicaciones de las vacunas de RNA mensajero con el tema de la temperatura, pero hay un elemento muy importante en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, y es que va a ser la primera vacuna de dosis única. Hasta el momento, todas las vacunas que están siendo aplicadas requieren dos dosis. La diferencia de Johnson & Johnson es que ha probado una eficacia muy alta de una funcionalidad, la eficacia la sabremos cuando se termine la fase 2, en una dosis, y eso puede constituir un impulso muy grande a la vacunación. En términos de dónde está hoy el mundo en el avance de la vacunación, son ya cerca de 60 países que han iniciado la vacunación con algún candidato o varios candidatos para COVID-19. Yo quiero resaltar una cosa que es importante y es que esto no es homogéneo, en el sentido que hay países como Israel, por ejemplo, que ha avanzado mucho en la vacunación, que tiene un alto porcentaje de su población que ya recibió al menos una dosis, incluso ya comienza a avanzar mucho el porcentaje de la población que ya recibió dos dosis de la vacuna, y hay otros países y países, por ejemplo, como Israel, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, estamos hablando de millones de dosis administradas y luego hay países que estamos hablando de miles de dosis administradas. Luego no es una cuestión que avance homogéneo, pero lo que sí es cierto es que hasta este momento cerca de 60 países ya han iniciado la vacunación. En este momento son más de 63 millones, si no recuerdo mal, está por ahí en una diapositiva, 63 millones de dosis ya administradas en el mundo. ¿Ya? Aquí, esta es la diapositiva que les comentaba, más de 63 millones de dosis administradas y yo quería mostrarles la situación de Latinoamérica que es un poco menos, digamos, que feliz que respecto a otros países como Estados Unidos, como China, como Reino Unido, como Israel, pero también comienza a avanzar en la vacunación. ¿Ya? Había un tema que me habías preguntado, que era el tema de los diferentes tipos de vacunas que hasta el momento se están usando, hay una diapositiva por ahí, si la podemos poner, exacto. Hasta el momento, del grupo de vacunas que están aprobadas o en fase 3, se están utilizando o se han utilizado cuatro tipos de tecnologías fundamentales para desarrollar las vacunas o para desarrollar los candidatos vacunados. La primera tecnología de la que quiero hablar es el uso de RNA mensajeros, es una tecnología muy novedosa, de hecho, las vacunas para SARS-CoV-2, para COVID-19, que han sido aprobadas para uso, representan las primeras vacunas basadas en RNA mensajeros que se aprueban para uso, obtienen una aprobación de uso en seres humanos. Luego tenemos estas vacunas, lo que hacen es que utilizan el fragmento de RNA que codifica para la proteína S del virus, que es el principal antígeno viral, y es la proteína contra la cual se produce la mayor respuesta de nuestro sistema inmunológico y, por tanto, la respuesta protectora de nuestro sistema inmunológico. Luego tenemos, ah, en el grupo de las vacunas de RNA mensajeros, tenemos la vacuna de Pfizer, de Moderna, y la vacuna de CureVat, que está en estado avanzado también de evaluación, son las principales. Pues no voy a mencionar todas porque son muchos, son muchos, son muchos candidatos. Luego tenemos las vacunas basadas en vectores adenovirales, es otro principio, en este caso se utilizan adenovirus de resfriado común y se le introduce la información que codifica para esta proteína S. En este caso están las vacunas, la vacuna Sputnik y el Instituto Gamaleya, está la vacuna de AstraZeneca Oxford, que utiliza un vector adenoviral, en el caso de la Sputnik son dos vectores diferentes, y la vacuna de Johnson & Johnson que había comentado hace un rato. Luego tenemos las vacunas de virus inactivados, en este caso lo que se hace es que se cultiva el virus y se inactiva utilizando un agente químico de tal manera que el virus no pueda provocar una infección. Ya, el virus está inactivado. Usted recibe el virus, pero no va a producirse la infección porque ese virus ya fue inactivado previamente, ya. Y hay una respuesta, en este caso la respuesta no es solo contra la proteína S, aunque va a ser la respuesta más importante, puede haber respuesta contra otras proteínas virales, y este es el caso de la vacuna de Sinopharm y de la vacuna de Sinovac que fue recientemente aprobada en Brasil y que aquí, digo Brasil, desde donde vivo, y que es la vacuna que está siendo usada en este momento, aunque Brasil también aprobó para uso emergencial la vacuna de AstraZeneca y ayer comenzó a utilizar. Y finalmente tenemos las vacunas de subunidad, que en este caso son vacunas basadas en una parte del virus, una proteína del virus, nuevamente la proteína S o parte de la proteína S, ya, que se producen por vía heteróloga. Yo no voy a explicar aquí, no tiene sentido explicar qué es lo que es producción heteróloga, pero se producen por vía heteróloga en grandes cantidades, ya, esa proteína o parte de esa proteína, y después entonces se suministra en la vacuna. En este caso, de las más avanzadas, tenemos la vacuna de Novavax, que está basada en partículas semejantes a virus, pero que usan la unidad o la subunidad, en este caso la proteína S, y las vacunas, las cuatro vacunas que está desarrollando Cuba, que son la Soberana 01, Soberana 02, Mambisa y Abdala. Lo que sucede en el caso de las cuatro vacunas que está desarrollando Cuba es que no utilizan esa subunidad, no es la proteína S completa del virus, sino una parte de la proteína S, que es el dominio de unión al receptor, ya, que es la parte de la proteína S que está involucrada en el contacto con el receptor celular. Esas serían las tecnologías principales que se están usando. Disculpa, Ana, no estoy... Opa. Creo que podemos seguir, digamos que, ahondando más sobre cada uno de estos aspectos, porque, bueno, al menos, por ejemplo, en mi caso, había escuchado hablar mucho de la RNA mensajero, pero creo que hay que, o quizás las personas quieran más explicaciones sobre las otras, sobre todo esto que explicabas de las de Cuba. Pero ya tenemos a personas acá en la transmisión, entonces te propongo que vayamos dando paso a las personas, están por acá Indira y el profesor Pedro Monreal. Entonces, bueno, voy a darles paso a los dos a la transmisión para que nos hagan las preguntas y podamos ir dialogando y esto sea más bien un proceso en el que todos aprendamos y quienes tengan dudas, pues también nos las hagan saber. Así que gracias, Indira, no te vemos, pero bueno, seguramente te escucharemos. Así que, bueno, adelante. A ver, Indira, te vamos a abrir el micrófono y también al profesor Pedro. Adelante. Hay un feedback por ahí. A la Lidia. Buenas, adelante, profesor. Bueno, América, muchas gracias por la explicación. Una cuestión que estaba escuchando hoy yo en televisión, en un programa, donde explicaban que parte de la importancia de la carrera por vacunar rápidamente a la mayor cantidad de gente posible tiene que ver con evitar o tratar de evitar que mientras ese virus siga circulando, mayores son las posibilidades de que empiece a cambiar, a mutar y eso obviamente podría tener un efecto sobre las vacunas actuales, es decir, que dejaban de ser eficaces. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, profesor, muchas gracias por la pregunta y un placer. Había leído muchos de sus trabajos, pero es la primera vez que converso con usted. Es real, es real y es una preocupación de la comunidad científica y por eso se ha insistido tanto, no solo en el hecho de avanzar rápidamente en la vacunación, avanzar rápidamente en la medida que se pueda. Tenemos que estar claros de que estamos hablando de billones y billones de personas que tienen que ser vacunadas y que no hay vacunas para todas esas personas. En 2021 el porcentaje de esas será muy bajo. Yo no tengo los números exactos, pero no va a ser un porcentaje expresivo. Pero sí es una preocupación y por eso se insiste tanto en que para ayudar a las vacunas, sí, por eso se insiste tanto en que las vacunas en este momento no van a ser la solución definitiva inmediata. Quiere decir, cuando uno tiene un país con los índices de contagio como 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 Estados Unidos, como como Inglaterra, es necesario ayudar a la a la a la vacunación en el sentido de intentar frenar los contagios o frenar los contagios utilizando otro grupo de medidas que ya sabemos que funciona. De tal manera que se pueda bajar el nivel de contagio y avanzar más en la en la vacunación para ponerlo en en una especie de balance intentar que vacunar más personas diariamente de lo que se de las personas que se que se contagia. Porque en efecto, una cosa que sabemos es que los virus, no solo el coronavirus, pero bueno, estamos hablando del coronavirus mutan y mutan constantemente ya y eventualmente esas mutaciones pueden dar lugar a características, a una ganancia en transmisibilidad, en virulencia, evasión del sistema inmune. Y la probabilidad de que eso suceda aumenta con cada ciclo de con cada persona que se contagia. Ya con más contagios, pues habrá más mutaciones y aumentará la probabilidad de que surjan variantes que tengan este tipo de ganancias. Por tanto, es muy importante bajar el número de 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 contagios para dar tiempo entonces a que la bueno, de manera general, para que disminuir la probabilidad de que ocurran estas mutaciones y surjan estas variantes y por otro lado, para dar tiempo a que la vacunación avance. Muchas gracias. Muy, muy claro. Gracias a usted por la pregunta. Gracias al profesor Pedro Monreal por unirse y, ¿me estás escuchando, Mirka? Sí, sí, sí. Tú habías preparado también quizás alguna de las, pero bueno, en lo que Indira se puede conectar porque estaba por acá, no se le había encendido la cámara. Tú habías preparado como parte de la presentación algunas ideas también sobre este tema de hasta qué punto son efectivas las vacunas cuando vemos que siguen surgiendo nuevas cepas, ¿no? Incluso es una preocupación grande ahora mismo en Cuba porque ya se ha anunciado que llegó una de estas nuevas cepas a Cuba. Y bueno, si quieres podemos hablar de eso, aunque ya nos están haciendo preguntas referentes a las vacunas cubanas. Yo, yo, disculpa Ana, hasta acá había una, estoy viendo una pregunta de Jorge sobre el tema de las vacunas cubanas, así que, bueno, como prefieras, podemos hablar o de las variantes o podemos hablar del tema de las vacunas cubanas. Vamos a conversar sobre las vacunas cubanas que ya nos las están comentando y pidiendo, así que adelante. Si nos dice qué tan eficaces son las vacunas cubanas en los pacientes infectados y si tienen mejores efectos en pacientes sanos para prevenir contagiarse con el virus. Bueno, habría que ver cuando apliquen las vacunas, ¿no? Pero bueno, tú quizás tienes. Ok, yo estoy viendo una pregunta acá que dice en qué fases están las vacunas cubanas y qué fecha probable se pueden comenzar a implementar, se aplicará gratuitamente a la aprobación y se priorizará el sector de salud. Bien, respecto a las vacunas cubanas, si pudiéramos poner una, una diapositiva que yo, que yo preparé, yo voy a dirigirme más a, si voy a dejar más tiempo a estas preguntas que son, digamos que respuestas más objetivas y que a la gente, pues, le interesa. Entonces, solamente decir que, como había mencionado, son cuatro candidatos, cuatro candidatos vacunales. Todavía hoy son más candidatos vacunales, no son, no son vacunas, hay que hablar de candidatos. Y las dos que se encuentran en etapas más avanzadas de evaluación son la Soberana 01, que si ustedes recuerdan fue el primer candidato de Cuba, que entró en estudios clínicos en humanos y luego la Soberana 02, que se, luego la Soberana 02, que hoy es el front runner de Cuba, la, la, el candidato que está en etapas de evaluación más avanzada, entró recientemente en fase 2B de evaluación y después voy a explicar un poco cuando, cuando me refiero a esta pregunta de la, de en qué momento están y cuál podría ser la fecha. Y luego están las, los candidatos desarrollados por el Centro de Ingenierías Eléctricas, que son Manvisa y Aldala, que están en fases todavía muy iniciales de estudio clínico. Entonces, yo me voy a dirigir fundamentalmente al caso de Soberana 02. Soberana 02, como el resto, es una vacuna de subunidad basada en el RBD. Lo están viendo aquí en, es, el RBD es una parte de la proteína S y esto es una, una diferencia con, además de la tecnología, es una diferencia también de las vacunas de Cuba, en el sentido de que no utilizan toda la proteína S, sino la parte de la proteína S, una parte de la proteína S más pequeña, que es el, el RBD, el dominio de unión al, al receptor y que además es la parte más antigénica de toda la proteína S. Si la proteína S es la más antigénica de todo el virus, pues la proteína, perdón, el RBD es la parte más antigénica de toda esa proteína S, contra la que se produce la mayor respuesta de anticuerpos neutralizantes, que son en principio los que nos van a proteger contra la, la, la infección. ¿En qué fases, en qué fase está, voy a hablar de Soberana 02? Soberana 02 está en fase 2, que en Cuba tiene la particularidad que han dividido esa fase en 2, en fase 2A y fase 2B. En este caso Cuba ya entró en la fase 2B. ¿Cuál es la diferencia con la fase 2A? Sobre todo el número de voluntarios, perdón, en las cuales se está probando. En la fase 2A se llegó hasta 100 voluntarios, en la fase 2B se extenderá la evaluación hasta más de 900 voluntarios dentro del estudio, dentro del estudio clínico. Un estudio clínico que va a evaluar qué. Primero, el perfil de seguridad ya en un estudio ampliado. ¿Por qué? Porque la seguridad se evalúa desde la fase 1A. Sí, en la fase, perdón, en la fase 1. En la fase 1 se evalúa cuál es la dosis que se va a usar, si esa dosis funciona y además hay un análisis inicial del perfil de seguridad. Si esa vacuna se puede utilizar y no hay reacciones adversas graves o en qué porcentaje. Pero como es un número limitado en el caso de la fase 1, de Soberana 02, fue alrededor de 40 voluntarios. Pues para completar, para saber realmente el perfil de seguridad y tener una idea del perfil de seguridad del candidato, hay que ampliar a un número de centenas de voluntarios. Es lo que está sucediendo en este momento. La fase 2B, que va a incluir hasta 900 voluntarios, alrededor de 900 voluntarios y que nos va a dar una medida más real, una certeza en realidad, ya en la fase 2 es así, sobre el perfil de seguridad del candidato. Si el candidato es seguro, si no hay reacciones adversas graves, si se puede poner en las personas. Y luego... O sea, para quien preguntaba, la seguridad para la salud de los pacientes, bueno, pues eso lo sabremos en esta fase, ¿no? Concluida esta fase. En este momento ya tenemos una idea, una idea bien cercana, por dos elementos fundamentales. El primero, que siempre es el prioritario y es la prueba, ¿ya? Porque ya se probó en la fase 1 y el perfil de seguridad, según las informaciones, yo quiero resaltar algo importante y es que yo estoy hablando aquí sobre la base de las informaciones oficiales que van saliendo, que es mi fuente, ¿ya? Yo no estoy trabajando en los ensayos clínicos, yo lo que hago es un análisis de la información oficial que va a salir. Luego, el perfil de seguridad estará completo en la fase 2, pero ya tenemos dos, ya tenemos idea por los resultados de la fase 1, por los resultados de la fase 2A, que ya se probó hasta en 100 pacientes y según las autoridades han informado, mostró perfil de seguridad, pero el resultado final respecto al perfil de seguridad del candidato hasta que se complete el análisis ampliado que es con esta fase 2B, ¿ya? Luego, ¿en qué fecha probable se podrían implementar? Es una pregunta que tengo que responder casi a diario y voy a responder de la misma manera en que siempre lo hago. El tema de las fechas es un tema que yo particularmente siempre digo hay que manejar con mucho cuidado porque depende de los resultados que se vayan obteniendo. Por tanto, voy a hablar de las proyecciones que he ido leyendo de esas fuentes oficiales. Lo que podría suceder si los resultados de la fase 2B son positivos, si hay un perfil de seguridad comprobado positivo, si hay un perfil de inmunogenicidad que es la otra parte, la otra variable que se evalúa en la fase 2, ya se evalúa perfil de seguridad, reactogenicidad que está relacionado con el perfil de seguridad porque son las reacciones que ocurren en los voluntarios en el momento que reciben la vacunación o en las próximas horas a recibir la vacunación y luego el perfil de inmunogenicidad, ¿ya? Que es evaluar la respuesta que se está produciendo en los voluntarios, en los voluntarios que reciben la vacuna porque el estudio de fase 2 es un estudio controlado por placebo. Por tanto, un grupo va a recibir el candidato vacunal, Sobrana 02, y el otro grupo va a recibir el placebo, que es un compuesto sin acción farmacológica relacionada al coronavirus. Y luego, si se tienen entonces un resultado positivo en términos de inmunogenicidad, pues aquí hay dos caminos. Un camino es que ya esté, y parece que es lo que va a suceder, que simultáneamente se haga una fusión entre la fase 2, la fase 3, que la fase 3 sería ya ampliar el estudio e incluir miles de, ya no centenas, sino miles de pacientes, que es lo que ya está proyectado, y esperar a que termine la fase 3, es lo que sucedió con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de Moderna, con la vacuna de AstraZeneca, o hay otro camino que, por las declaraciones que yo he escuchado, parece ser que es el camino que se va a tomar, y es pedir, basado en los resultados de la fase 2B, solicitar una autorización de uso emergencial para utilizar el candidato en grupos prioritarios. Mientras, va a continuar pasando la fase 3. Eso ya sucedió, por ejemplo, para el Sputnik, y sucedió para la vacuna de Sinopharm, de China, ya, en el cual hubo grupos específicos de la población que comenzaron a ser vacunados incluso cuando la fase 3 no había terminado. Esta puede ser una opción. Luego, si todo sale bien, en cuanto al perfil de seguridad y monogenicidad. Dejé de escuchar a Milcar, no sé si es mi conexión. Sí, bueno, en lo que regresa, creo que a Milcar en este justo momento se nos salió de la transmisión, así que les pido que esperemos unos minuticos, y voy a ir dando paso, entonces, a Indira, en lo que a Milcar está. A Milcar está por aquí ya. A Milcar, te nos quedaste medio congelado. Hola, Indira. Buenas tardes. Te escuchamos con un poco de ruido. Sí, te escuchamos. Déjenme cerrar pronto. Bueno, les reitero que estamos en una transmisión en vivo, hablando sobre las vacunas que ya están aplicándose en el mundo, sobre los candidatos vacunales de Cuba. El doctor en ciencias y microbiólogo a Milcar estaba hasta ahora mismo comentándonos específicamente acerca de los candidatos vacunales de Cuba. Nos comentaba que el candidato vacunal Soberana 02 es la más avanzada hasta el momento. Digamos que hay que esperar los resultados de la fase 2B, en la que se encuentra ahora mismo, y que entonces en ese momento seguramente se decidirá si aquí está Milcar de nuevo. Milcar. Adelante. Estaba haciendo un resumo de lo que estábamos hablando hasta el momento y, bueno, habíamos dado paso también a Indira, una de nuestras usuarias que quería hacer unas preguntas, pero, bueno, con ella aquí, con nosotros, termina la explicación y luego le damos paso. Adelante. Bueno, disculpen, tuve un problema con internet aquí. Bueno, solo que finalizar que, en este caso, si la fase 2B, si los resultados esperados de la fase 2B se producen y si finalmente la decisión, y son positivos, y si finalmente la decisión es utilizar esta alternativa de utilización de uso emergencial antes de completar la fase 3B, es posible que Cuba comience a vacunar a grupos prioritarios hacia finales del primer trimestre o inicios del segundo trimestre de 2021. Y luego, entonces, yo imagino que lo que sucederá es que cuando salgan los resultados de la fase 3B, que se va a realizar hasta ahora, por lo que sabemos, en Cuba y en Irán, pues, entonces, la vacunación se extienda al resto de la población durante 2021. Bueno, ahí nos están haciendo las preguntas relacionadas con la vacuna de Cuba. Y, por último, vamos a ponerlas aquí un momentico en stop y las retomamos. Buenas tardes a ti. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Yo tengo una pregunta respecto... Bueno, soy economista, así que me disculpe si no uso los términos correctos. Pero quisiera preguntarle a Mirka. Buenas tardes, Mirka. Un gusto de estar aquí escuchándote. Quisiera preguntarle cuál es la secuencia para que este tipo de virus respiratorio produzca una nueva Z, porque se habla de que hay actualmente tres variantes del virus circulando en varios países, en Brasil, en Sudáfrica y en Reino Unido, si no me equivoco. ¿Y qué pasa con las vacunas actuales si se produce efectivamente una nueva Z? Esas son mis preguntas específicamente. Gracias. Buenas tardes, Indira. Y gracias por tu pregunta. Bueno, lo primero es que no son solo tres variantes. En realidad hemos estado hablando de tres nuevas variantes, que son las que han llamado más la atención, pero en la actualidad son muchas más variantes del virus, incluso de las variantes originales que aún están circulando. La preocupación y que estemos hablando de tres nuevas variantes como tú mencionabas en el caso de la variante que fue identificada inicialmente en Reino Unido. Luego la variante que fue identificada en Sudáfrica, de la cual Cuba informó que detectó un caso importado recientemente. Y tenemos también la variante que está circulando la variante P1, que es una nueva variante identificada en Manaus. Muy preocupante o preocupante, no voy a alarmar a nadie, que es una variante que ha tenido cierta preocupación también. Pero hay otras que están circulando y de hecho conoceremos más en la medida de que se haga más secuenciamiento en los en los países. ¿Cómo surgen? Bueno, yo como como yo le comentaba al profesor Pedro Monreal, cada vez que se produce una una infección hay mutaciones. Ya la la el virus muta y muta constantemente. ¿Qué sucede? Que muchas de estas mutaciones o la mayoría de las de la de las mutaciones o no se fijan en el genoma del 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 virus. Ya o no confieren una ventaja y por tanto esas mutaciones se van perdiendo. Lo que sucede es que eventualmente hay virus ya en los cuales ocurren estas mutaciones y estas mutaciones ofrecen una ventaja ya o una ganancia de alguna característica para el virus. La probabilidad de que ocurren las mutaciones, como ya le había mencionado al profesor, es cada vez más, es más alta en la medida que se produzcan más infecciones. Pero además hay un elemento importante y es que se ha visto que en individuos donde se ha se ha producido una infección. El término crónico aquí es discutible ya, pero al menos no aguda, porque generalmente cuando un paciente se infecta con el coronavirus. Pues cursa el curso de la enfermedad es agudo. Tú tienes los síntomas y en un periodo de 10 a 20 días se resuelve. Pero hay pacientes en los cuales la 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 enfermedad, la infección ha sido más crónica durante un periodo más prolongado. Ya y hay varios trabajos ya que sugieren que son este tipo de pacientes los que pueden haber dado lugar o los que han potenciado el surgimiento de nuevas variantes en los cuales ocurren este tipo de mutaciones que después entonces conllevan a una ganancia de alguna característica. Ya sea transmisibilidad, como es el caso de la variante del Reino Unido, que tiene un cambio en esta región, precisamente en el RBD, el cambio N501Y, que se ha visto que media una unión más fuerte con el receptor celular. Y al mediar una unión más fuerte con el receptor celular aumenta la probabilidad de un de una infección efectiva ya y además hace que cuando cuando se produce la replicación, pues haya una carga viral mayor. Hay infección efectiva inicial con mayor probabilidad, pero además de las otras células, porque aquí no se infecta una célula, sino que a partir de la replicación de una se liberan miles de partículas que luego van a infectar a otra. Entonces lo que se ha visto es que es esta esta variante, por ejemplo, la del Reino Unido. Lo que se ha visto hasta ahora es que hay una ganancia de transmisibilidad en el caso de la de Sudáfrica. El tema es un poco más complicado. Yo lo yo lo estaba explicando. Creo que fue ayer o antier en un en un post. O y es que además de esta mutación, aunque todavía se está discutiendo, hoy se discute todavía sin el caso de la sudafricana. Hay ganancia de transmisibilidad porque las otras mutaciones parecen que que afectan un poco la ganancia de transmisibilidad por la mutación 501, pero hay una mutación que sí ha sido de mucho interés. Que es la mutación y el cambio 484 K. Por qué? Porque se ha visto que está asociada a la pérdida de la capacidad de neutralización. Por los anticuerpos que produce, que producimos para defendernos del del virus y por qué es preocupante? Porque aumenta la posibilidad de que una persona que ya tuvo y se recuperó de COVID se vuelva a reinfectar. Ya y además porque hay una preocupación asociada a la pérdida de eficacia de la vacuna. En este sentido, yo voy a yo quiero decir dos cosas para responder a su pregunta. Uno se ha visto y es un tema de preocupación para la comunidad científica que en efecto este cambio en particular. Afecta la capacidad de neutralización y por tanto podría estar potenciando o aumentando la probabilidad de que haya reinfección. Aunque yo quiero decir que no, que no es esto, no es automático, quiere decir si usted se infecta con la variante de Sudáfrica. Y incluso aunque ya se haya infectado con una variante original, automáticamente va a tener COVID. De hecho, hay un trabajo en el cual 44, se probaron 44 sueros de individuos recuperados y 21 perdieron la capacidad de neutralización. De todas maneras, es preocupante porque es casi el 50 por ciento. Y otro elemento que quiero decir, pero no es automático, no quiere decir que ya va a suceder sí o sí. Y segundo, y aquí hay y esto es un mensaje muy importante y es que ya se han realizado ensayos con el suero de pacientes vacunados, con los candidatos, con las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna. Y aunque ha, aunque se ha producido una pérdida ligera en la capacidad de neutralización de los sueros de los pacientes vacunados, todavía neutraliza. Quiere decir, la conclusión de esos trabajos es puede haber una ligera pérdida y de hecho esos trabajos parecen demostrarlo, pero las vacunas parecen proteger hasta el momento con los datos que se tienen. Las vacunas continuarían protegiendo contra la variante sudafricana y contra la variante de Manaos, que también tiene este cambio, además de de otros. Ahora, cuál es la otra conclusión importante aquí y muy importante? Es que casi con seguridad periódicamente las vacunas van a tener que ser actualizadas, porque a medida que estos cambios se vayan produciendo y se vayan acumulando más cambios en una variante. Pues. Se perdería aún más la capacidad neutralizante y había que habría que actualizar esas vacunas para que sean efectivas contra esas nuevas variantes. Felizmente. Bueno, eso se puede hacer y de hecho, por ejemplo, ya Pfizer y BioNTech dijeron que ellos en seis semanas pueden actualizar su vacuna. Eso no es necesario. Por lo que tenemos, por los datos que hay hasta ahora, no es necesario todavía, pero es posible que haya que hacerlo. Y no es una cosa excepcional ni extraordinaria. La vacuna se hace casi todos los años con la vacuna para influenza, en la cual tiene que ser actualizada precisamente por el subimiento de nuevas variantes. Bueno, Indira, ahí nos dirás si tus preguntas fueron respondidas. Sí, quisiera preguntarle algo que se me pasó. Bueno, el hecho de que la del virus esté tan activo en muchos países del mundo, en gran parte del mundo, sería uno de los factores que podrían propiciar, por ejemplo, el surgimiento no solo de más variantes, sino de una nueva cepa. Entonces, eso puede ser lo riesgoso de que esté tan activo, digamos que esta actividad tan fuerte del virus en el mundo sea un factor efectivo para que surja una nueva cepa. Bueno, lo digo porque yo también no está, creo que no está convocada, lo escuché solo en las noticias, de que algunas autoridades de Israel están dudando de la efectividad de la vacuna de Pfizer porque a pesar de que ya llegan el 25% de la población vacunada, es decir, o sea, no baja el ritmo de propagación del virus, no baja, e inclusive me parece que gente que está vacunada se infectó. Entonces, quería conocer la opinión de Amílcar y de ese tema. Gracias. ¿Desde dónde nos escuchas, Indira? ¿Desde qué país nos estás escuchando? Sí, de México. Ok, bueno, Indira, la primera parte de su pregunta está relacionada con una pregunta que hizo el profesor Pedro y es que, y es efectivamente, sí, la, en la medida en que haya más infecciones, y que haya alto nivel de prevalencia en muchos países, pues la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes a partir de que se producen más mutaciones en cada infección, pues es superior. Y por eso es que la comunidad científica insiste tanto en no se puede pensar en dejar esto solo a las vacunas. Entonces, es necesario bajar los niveles de contagio que hay en la actualidad en la mayoría de los países, ya después de esta onda muy superior a la inicial, a la de la primavera de 2020 que ha habido en Europa, en, voy a decir, separado ya Reino Unido, en Estados Unidos. Aquí en Brasil se está produciendo, yo no diría que una, no es una segunda onda clásica porque en Brasil los niveles no fueron a cero nunca, pero es necesario y es necesario entre otras cosas. Lo primordial es por salvar la vida, por evitar los contagios, evita las hospitalizaciones, evita los fallecimientos y en este sentido porque a medida que se produzca más contagio, aumenta la probabilidad de que sea, de que haya mutaciones y que surjan nuevas variantes. Sobre lo que me comentabas de Israel, yo quiero hacer dos aclaraciones que me parecen muy importantes. Primero, hay que esperar a que se hagan análisis más detallados. El comentario que me hacías es de un estudio preliminar que se hizo y para el cual yo quisiera hacer una aclaración importante. Una cosa es eficacia de las vacunas y otra cosa es efectividad de las vacunas. La eficacia se prueba en estudios clínicos totalmente controlados. La efectividad se produce cuando tú llevas la vacuna a la prueba de fuego, a las condiciones de cambio. Y la efectividad siempre o casi siempre es menor que la eficacia, porque son otras las condiciones. Lo que está ocurriendo, lo que lo que fue informado, yo no diría qué es lo que está ocurriendo, lo que fue comentado en el caso de la vacuna de Pfizer en Israel. También, pues efectivamente está relacionado con este hecho de que la eficacia siempre, perdón, la efectividad siempre cae con respecto a la eficacia. De todas maneras, el valor que fue informado es muy inferior al de eficacia. Se esperaba que la eficacia de la vacuna de Pfizer-BioNT fue alrededor de 52 por ciento después de la primera dosis. Y la efectividad que se comentó en ese trabajo de Israel fue del 33 por ciento, una diferencia muy grande, pero yo esperaría a tener más datos. Ahora, una cosa importante es que no es extraño o no es nada alarmante que haya personas que se hayan vacunado con la primera dosis y se hayan infectado. De hecho, cuando Pfizer informa en su trabajo que la eficacia después de la primera dosis es 52 por ciento, quiere decir que hay un 48 por ciento de probabilidades de que después que tú recibas la primera dosis todavía te infectes. Ya por eso es que es un régimen de dos dosis y ahí entonces la eficacia va para 95 por ciento. De todas maneras, Ana, te pido que pongas el gráfico que habías mostrado. Yo quiero mostrarte un mostrar un gráfico muy interesante que se publicó. Es una actualización que se publica diariamente en el caso de Israel. Y aquí lo que estás bien, lo que lo que muestro es lo que ha pasado en cuanto a la prevalencia de COVID en poblaciones en Israel. Que han recibido la que no han recibido la vacuna ya contra las poblaciones en mayores de 60 años que ya han recibido la vacuna y fíjense la caída. El verde es corresponde a la prevalencia en la población que en el grupo que ha recibido la vacuna. Como. A partir del día, alrededor del día 13 ya se produce una caída muy acentuada, muy significativa en cuanto a los casos positivos a COVID diecinueve. Y ese verde serían los casos vacunados respecto a los no vacunados. Este es el primer indicio. Repito, necesitamos más trabajo, pero es el primer indicio de que realmente la vacuna está funcionando. Con respecto a los niveles de de en Israel y en otros países, es importante recordar que se está vacunando primero a los grupos prioritarios y que los grupos que más se están contagiando son los grupos no prioritarios, los menores de 60 años. Y esos no están recibiendo la vacuna. Entonces es un factor importante que puede estar conduciendo. Además, el hecho de que ya había un rebrote, una explosión de casos muy importantes antes de que se iniciara la vacunación. Pero al menos estos trabajos, este 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 análisis, repito, yo soy muy cuidadoso con las conclusiones hasta que no vea trabajo más amplio. Y los que parecen indicar que ya está funcionando la vacuna, en este caso la de Pfizer-BioNTech, que es la que está aplicando Israel ahora. Y este es el mensaje final. No es suficiente con aplicar las vacunas. Si pensemos en el caso de Estados Unidos, que es el país que más ha vacunado, no por porcentaje de la de por per cápita, pero por cantidad de dosis. Estados Unidos, yo particularmente no creo que pueda parar la magnitud del rebrote que tiene solo pensando en aplicar la vacuna por la velocidad con que la está aplicando. Cuando tú comparas con la velocidad del y la magnitud del rebrote. Y esto es lo que, por ejemplo, ha hecho Reino Unido. Ha dicho lockdown, vamos a intentar bajar los contagios y simultáneamente vacunar a la mayor cantidad de personas posible. Sí, muchas gracias. Gracias Indira por conectarte. Y bueno, te comento a Milcar que hacernos nueva, o te pido que hagamos una nueva ronda sobre los candidatos de Cuba, los candidatos vacunales de Cuba, porque nos han estado preguntando. Y bueno, ya tenemos a una nueva persona acá para entrar, Alexis. Te pedimos unos minuticos. Sobre Cuba nos han hecho varias preguntas. Ana Marta Fernández nos pregunta que si para poder pedir la aprobación de emergencia, voy a mostrar el comentario, hay que publicar los datos de la fase 2 y al menos los preliminares de la fase 3. Y otra persona nos pregunta que si Cuba podrá producir las 10 millones de dosis. Ya eso, bueno, tú dirás si puedes responderlo o no. Quizás se me queda alguna pregunta relacionada con Cuba, pero bueno, adelante respondiendo estas que te he hecho y ya iremos viendo si aparece otra por acá para dar paso entonces al usuario Alexis que está acá con nosotros. Bueno, Ana Marta fue mi estudiante en la Facultad de Violencia. Bueno, Ana Marta, si con publicación te refieres a publicación científica, yo no creo que sea, no es una condición. Ya, obviamente a la entidad reguladora tú sí tienes que presentarle los datos que tienes en el momento que vas a solicitar la autorización de uso emergencial. Pero no hay una obligatoriedad en publicar en una revista científica los datos para tú tener autorización de uso emergencial. De hecho, en este momento, los únicos tres candidatos o tres vacunas ya de los que tenemos una publicación de fase 3 son Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Sputnik, Sinovac, si la vacuna Sputnik, la vacuna CoronaVac de Sinovac tienen publicaciones de fase 1 o 2. ¿Ya? O pero no hay una publicación de fase 3. ¿Ok? Entonces no es una una condición tú tener una publicación científica en revistas vitradas. No es una una condición. Lógicamente, los datos tienen que presentarse a la entidad reguladora. Y lo deseable para mí como científico es que esos datos fueran publicados. Porque, por ejemplo, en el caso de la Sputnik, si bien los datos no están publicados en los datos de la fase 3, quiero decir, si bien esos datos no están publicados aún en una revista científica, usted puede entrar en el sitio de Sputnik y consultar los datos más importantes relacionados con la fase 3 y con la eficacia de la Sputnik 5 en fase 3. Lo mismo, por ejemplo, sucedió para la CoronaVac, aunque fue un proceso, lo digo, complicado que en Brasil se hicieron varias conferencias de prensa. En última instancia, por la presión de la comunidad científica en el mundo y particularmente en Cuba, el Instituto Butantan hizo una presentación amplia. No quiere decir que el Instituto estaba intentando esconder los datos, para nada. Es que se hizo una primera presentación. La comunidad científica entendió, aquí en Brasil, entendió que los datos que se habían presentado inicialmente no eran suficientes. Y después se hizo una presentación con todos los datos muy relacionados con el valor de eficacia que fue informado para la CoronaVac. Por tanto, la respuesta, en resumen, sería no hace falta una publicación científica o no es condición. Por supuesto que siempre hace falta, no es una condición o una obligatoriedad. Por supuesto que esos datos sí tienen que ser presentados a la entidad reguladora en un expediente y además al comité independiente que va a evaluar los resultados. Y que lo deseable sería que esos resultados al menos fueran informados para la comunidad científica con la mayor cantidad de datos posible. Bueno, te había dejado la pregunta de los 10 millones y nos hacen otra por acá, por si quieres de alguna manera ubicarlas. Y es, ¿en qué lugar se ubicaría la vacuna cubana comparada con las ya existentes? Esto nos lo pregunta Carlos Camilo. Bueno, está acá en la pantalla. Bueno, respecto a los 100 millones, a los 100 millones de dosis. Lo que yo puedo decir al respecto es lo siguiente. Cuba tiene 30 años de desarrollo, de desarrollar una industria biotecnológica. Y varios de los centros que tiene Cuba o tienen una planta de producción ya en el... Es decir, hay varios centros en Cuba que tienen su propia planta de producción. Es el caso del centro de ingeniería genética, por ejemplo, donde yo trabajé durante dos años. Es el caso del centro de inmunología molecular. Y además, el polo científico de La Habana, a los que pertenecen estos centros que están desarrollando la vacuna, tiene un centro que se dedica específicamente a la producción, que es el centro de biopreparados que está en Bejucar. Eso hace que el país tenga... Que la industria biotecnológica cubana y la empresa BioPharma tenga una infraestructura que le permitiría producir un altísimo número de dosis de esta vacuna. Si se puede llegar a los 100 millones, si se llegaría a los 100 millones o no, yo no soy quien para decir sí categóricamente o no categóricamente. Yo creo que existe la infraestructura con plantas de producción, con un centro entero dedicado a la producción que lleva además décadas dedicada a la producción de productos biotecnológicos en Cuba. Por tanto, a mí no me asombraría que una vez que se compruebe la eficacia, pues se pueda llegar a un número tan alto como 100 millones. Ahora, yo tengo que ser cuidadoso porque, como ya dije en algún momento en esta conversación, yo no estoy ahí adentro. Creo que la infraestructura posibilitaría llegar a un número tan alto como 100 millones, pero habrá que verlo. Y estaba la otra pregunta relacionada con el lugar que le darías a la vacuna cubana con respecto a los que ya están, bueno, a los candidatos vacunales cubanos con respecto a los que están o ya se están aplicando. Oka, tenemos un, yo te envié un gráfico que es como una especie de timeline y ahí lo podemos, lo podemos ver. Bueno, yo supongo que estén, que la persona hizo la pregunta respecto a, supongo que respecto al tiempo, pero de todas maneras yo voy a dar un grupo, otro grupo de características. Bueno, la, como dije en el inicio de la conversación, hay ocho vacunas que ya están aprobadas para uso. Hay un grupo de alrededor de 20 vacunas que ya están en fase 3. La vacuna cubana está en fase 2, ¿ya? Por tanto, está un poco más, digamos que, no sé si el término más correcto es retrasada, pero bueno, en términos reales es una vacuna que está en fase 2B, entró en finales de la fase 2, y que tiene proyectada en realidad realizar una fase 2-3, quiere decir una fase mixta en la cual, en cuanto está sucediendo la fase 2, se iniciaría la fase 3. Por supuesto, respecto a, ya hay ocho vacunas que tienen autorización de uso, la autorización de uso de la soberana 0-2, si como dije, todo sale bien, puede estar alrededor del, de finales del primer, del primer trimestre. Y respecto a comparaciones, bueno, ya dije que es una vacuna de subunidad, la soberana 0-2 tiene una característica que es única hasta el momento entre los candidatos vacunales para COVID-19, al menos que yo tengo conocimiento, y es que es una vacuna conjugada, quiere decir, es una vacuna que utiliza el RBD, como dije, pero que tiene unida químicamente el toxoide tetánico, y eso es lo que, lo que esta, este enfoque se utiliza para, porque el toxoide tetánico es una señal muy potente de alarma para el sistema inmunológico, y lo que, lo que se persigue entonces es que la presencia del toxoide tetánico refuerce la respuesta inmunológica contra el RBD, que sería el antígeno específico del, del, del coronavirus. En cuanto a dosis, por ejemplo, bueno, hoy mismo yo, yo leí que Johnson & Johnson pretende producir en 2021 100 millones de dosis, por tanto la, la cifra que ha dado Cuba se vería, sería semejante a la de, a la de Johnson & Johnson, y respecto a la eficacia, hasta que no tengamos los datos de, de eficacia, pues no, no podrán, no podemos comparar, ya. Ah, un, un dato importante, es que las vacunas de subunidad suelen ser de las vacunas más seguras, ya, y aunque todavía, hasta que no finalice la fase dos, no vamos a tener total seguridad del perfil, si, no vamos a conocer totalmente el perfil de seguridad, ya hay indicios de que es segura, y eso está en concordancia total con lo que ya conocíamos respecto a las vacunas de subunidad, que junto a las vacunas de virus, virus inactivados, son las que suelen tener los perfiles de seguridad mejores. Por lo que entiendo de lo que has explicado, hasta el momento no hay ninguna subunidad aplicándose como tal, ¿no? No, hasta el momento, hasta el momento tenemos dos vacunas de, de RNA mensajero, tenemos las, las, las vacunas de vectores adenovirales, que sería la de la Instituto Gamaleya, la Sputnik, y la, y, y la de AstraZeneca, y tenemos las, las vacunas de virus inactivados, que serían las de Sinopharm, y las de Sinovac, la CoronaVac, y tendríamos entonces, es posible que, entre Johnson & Johnson, y entonces tendríamos también la, la, una, una nueva vacuna de vectores adenovirales. Muy bien, eh, bueno, tendríamos por acá a Alexis, pero creo que se tuvo que desconectar. Eh, bueno, haciendo una aclaración de algo que estabas comentando ahorita, nos decía, nos, nos están haciendo otras preguntas, eh, bueno, está Daniel Sánchez, Díaz Canez Conectado, te, te manda saludos, y nos hace una pregunta, ahora la voy a, a leer. Eh, nos aclara Ana Marta, que se refería a que fueran públicos, o sea, que, que, digamos, que hubiera una, una necesidad de que se publicaran estos, eh, no, no solo que se informaran a la, a la entidad científica, sino que también se, se hicieran públicos. Bueno, está Alexis, bueno, Alexis lo vi, se volvió ahí. Bueno. Déjame hacerte la pregunta de Daniel. Él, eh, dice, eh, me llama la atención que tras la primera dosis que han sido contagiados el 25% de los compañeros de mi servicio. Tiene que ver con lo que hablabas, o sea, Daniel es médico en Valencia, y, y bueno, nos comenta que ya en su unidad de servicio han sido vacunados personas con la primera dosis, y que ya el 25% ha, ha sido contagiado. Bueno, tiene que ver con lo que ya explicabas hace un rato. Ya había, ya había comentado que la eficacia que, eh, yo no sé si Daniel se vacunó con la, con, fue Pfizer-BioNT, pero la, la, la efectividad, la eficacia, perdón, tras la primera dosis es de alrededor del, eh, 52%, luego hay un 48% de probabilidades de estar. Y hay un elemento importante, no quiero decir que sea, que sea el caso, es decir, aquí hay dos temas importantes. Primero, que Europa está viviendo una onda, un rebrote muy grande, luego aumenta las probabilidades de que haya contacto con el virus y haya contagio. Y hay un segundo elemento, que no estoy diciendo que sea el caso, pero que puede, pero lo voy a extrapolar al resto de la población, ya, porque en este caso, si son, eh, supongo que compañeros de, de Daniel, sean personal sanitario, que está bien informado al respecto, pero lo que, lo que, lo que se ha comentado en la comunidad científica también respecto a esto, es que las personas interpretan, ya tengo la, la, la vacuna, pues, hay un grupo de medidas que estaba cumpliendo hasta el momento que ya puedo, si no dejar de cumplir, al menos relajarme un poco. Y la realidad es que primero tenemos una eficacia que después de la primera dosis todavía es parcial, no llega al 95, que es la eficacia máxima, 95% después de la segunda dosis, pero hay un elemento importante, y es que incluso después de la primera dosis, hay un periodo inicial que hay que darle al sistema, a nuestro sistema inmunológico, para que produzca los anticuerpos. No, no quiere decir que yo recibo la vacuna hoy y ya mañana tengo los niveles de anticuerpos neutralizantes que impidan que se produzca una, una infección. Esto, no quiero decir que sea el caso, pero pueden ser dos factores que, que se unan. De todas maneras, un 25% no es demasiado. Después de la primera dosis, quiero decir. Bueno, damos paso a Alexis Mariño, que está acá con nosotros. Gracias Alexis por conectarte, y bueno, adelante, y coméntanos la pregunta, comentario que quieras hacerle a Milcar. Adelante. Sí, gracias Ana Lidia, y gracias a Milcar. Es un placer estar con ustedes, y bueno, tener acceso a estas transmisiones. He estado atento, y bueno, no estoy en Cuba, pero he visto los criterios que se han manejado en España desde el punto de vista de, a la hora de elegir los grupos de personas que, que se van a vacunar. En Cuba ya se han tenido, pregunto, ¿no? Ya se ha tenido, ya se tiene previsto cómo, el orden en que se va a hacer, los grupos preferenciales, porque, aquí, aunque supuestamente se han escogido grupos preferenciales, hay un poco que desinformación por parte del gobierno, y hasta cierto punto un poco de, de relajamiento en, y no orden en las cuestiones, y, y, bueno, o sea, se ha hablado de, de las vacunas que se trabaja sobre el ADN, otros sobre el ARN, en nuestro caso, me pareció que usted decía ahorita, porque fui interrumpido ahí por una llamada telefónica, que no es, no, no incluye ninguno de estos casos, es aparte, es otro, otro sistema de, de, se trabaja sobre otra, sobre una parte específica del, del virus, que, que es el que hace, que penetre en nuestro, en nuestras células, es así, no tiene que ver nada ni con el ARN ni con el ADN. Exactamente, bueno, respecto a la, bueno, buenas tardes Alex y gracias por, por estar aquí y por la, y por las preguntas. Voy a empezar por la, por la última pregunta. En el caso de, de las vacunas de Cuba, no se utiliza el ARN del, del virus. Si la, 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 la vacunas que están aprobadas en este momento en, en Europa, que son la vacuna de Pfizer, Pfizer, BioNTech y de Moderna, lo que se hace es que se utiliza, o lo que usted recibe en su brazo, es un fragmento del ARN, del virus, que codifica para esa proteína, que es la que nuestro, nuestro organismo va a ver y después responder, dar nuestra respuesta inmunológica. En el caso de Cuba, no es así, no se suministra el ARN, sino que se suministra la proteína, o en realidad, una parte de esa proteína directamente. Quiere decir, en el caso de las vacunas de ARN, es usted mismo quien va a producir la proteína a partir de que ese ARN entra en su brazo, ya entra en su organismo. En el caso de Cuba, no, en el caso de Cuba, Cuba va a producir la proteína, pero siempre hago hincapié en que no es la proteína completa, sino parte de esa proteína que es muy importante, es el RBD y lo que usted va a recibir en su brazo ya es la proteína directamente, no el ARN. ¿Oca? Sobre el tema de las personas, ¿no? Y quisiera comentar algo al respecto de la confianza, que si llegaremos a los 100 millones, de esto no se trata, yo pienso que estos no son los momentos de sacarle ese tipo de lasca al tema. No son tiempos para eso, son muchos los muertos que tenemos encima y las presiones a todos los niveles, económicas, sociales, psicológicas, de todo tipo, como para entonces ahora poner a tratar de poner en tela de juicio si la nuestra va a llegar a los 100 millones o no, con que llegue a los 11 millones que tenemos creo que es suficiente. Yo siempre digo porque, disculpe, agradezco que usted haya dicho eso porque yo digo incluso más, sí, con que llegue a los 100 millones es excelente, pero es que con cada dosis, ya, con cada dosis, representa una persona más potencialmente protegida y una persona más que se salva. Por tanto, ya una dosis, dos, tres, cuatro, cada dosis que se sume ya vale la pena porque es una persona más protegida y es una persona más potencialmente, potencialmente protegida y una persona que se va a salvar. Entonces, concuerdo también. Otra cosa, tenemos que tener un poco de confianza en Cuba en este sentido. Hasta ahora, todas las vacunas que ha sacado en lo que es la parte biotecnológica tiene un avance reconocido en el mundo entero. Otra cosa es que quizás no se aplique la vacuna cubana en determinados países por cuestiones comerciales y cuestiones de bloqueo y cuestiones de política que van a ir, pero pienso que los cubanos que ya tenemos conocimiento de las eficacias en las vacunas hasta ahora, Cuba, no hemos tenido ningún caso de vacunas que haya sacado Cuba para determinadas enfermedades de los que tengamos nosotros conocimiento de que haya haya fracasado o haya tenido un, yo pienso que cuando se vaya a sacar esta vacuna, pienso yo, y quiero tener esa confianza en que primero se va a informar a la población, no sé si se está informando por los medios públicos, por los medios de comunicación, si se está informando de cada uno de estos pasos y en qué situación estamos, pero yo pienso que hay que tener un poco de confianza y tener fe en que sí, en que vamos a ser capaces de sacarla y de que vamos a poder ser eficaces en ese sentido y le preguntaba si ya se conoce ya cómo está organizado este cronograma de vacunación, si se tiene algún conocimiento al respecto. creo que a Mílcar se nos quedó congelado en la pantalla, a Mílcar ¿estás ahí? bueno, creo que justo se le volvió a caer la conexión, así que esperemos, de todas maneras le doy las gracias a Alexis, ya yo me quedo con su... ah, bueno, acá está Míl. Disculpe. Adelante. Disculpe. No sé si escuchaste la... te recordaba... la segunda parte de los grupos, ¿no? Sí, en realidad fue la primera pregunta. Alexis, por lo que yo... bueno, un comentario respecto a lo último que usted estaba diciendo. cuando yo hablaba de los datos, yo quería decir que estoy... es decir, yo he estado siguiendo en los medios y el país ha estado informando, ya sea en los medios oficiales, ya sea por las cuentas de Twitter, de Facebook, de los institutos que están involucrados de la empresa Biofarma, han estado informando las etapas, ¿ya? comenzó la primera etapa, comenzó la segunda etapa, particularmente, por ejemplo, en el caso de Soberana, esta semana yo, los datos que he estado comentando sobre Soberana 02 salieron de los informes oficiales en la prensa de Cuba sobre el estado de Soberana. Mi comentario iba en el sentido de continuar en el espíritu en el espíritu de cuanto más detalles y más datos se suministren y eso no es solo para Cuba, es para todos los candidatos, pues se gana aún más, gana el candidato y gana el candidato en cuanto a la percepción de la población, en cuanto a la confianza. Yo, si lo que estoy intentando decir es que compartir datos o publicar los datos, dar detalles, no parte de que hay una desconfianza y por eso hay que publicar los datos. No, es que en ciencia y particularmente en esta ciencia con vacunas y particularmente en esta situación donde todo el mundo quiere saber de vacunas, ¿ya? y todo el mundo tiene criterios sobre las vacunas, pues yo veo una ganancia total en dar todos los datos y publicar todos los datos que sean posibles. Y respecto a los grupos, pues hasta este momento lo que han informado los institutos y la prensa oficial es que es que inicialmente se vacunarían a grupos prioritarios en los cuales estarían los trabajadores de la línea de frente, los trabajadores sanitarios, eso es un elemento común a la mayoría de los países y luego trabajadores que están en un alto, que ofrecen un servicio con un alto riesgo, ya, o que estaría en un alto riesgo de contagiarse, como es el caso, por ejemplo, de los trabajadores del turismo. ¿Por qué? Porque si Cuba, que es una cosa que hemos visto, tiene una prevalencia baja, tú abres la frontera, el turismo que llega a Cuba viene de países donde hay un alto nivel de circulación del virus, de antiviral viral, pues hay una alta probabilidad de que las personas que están trabajando en el turismo, pues tengan mayor probabilidad de enfrentarse al contagio. Esto. Usted hacía ahorita una aclaración muy importante, es decir, no porque me he vacunado ya yo estoy inmune, incluso cuando haya pasado la segunda dosis, no sé la cubana si va a ser de dos dosis como la Pfizer. Es dos dosis también. La Pfizer es dos dosis y la mayoría son de dos dosis. Pienso que hasta que no haya una eficacia certera, la gente debe mantener las medidas, debe mantener las distancias y el uso de las mascarillas en Azobuco. Hay que usarla. Yo lo decía sobre las fases etarias porque a ver, se ha tenido el criterio de todos los países, ¿no? de vacunar las personas mayores, las personas mayores en un primer grupo con, claro, por supuesto, el personal de salud que es el que está en la primera línea de combate, las personas mayores, después se van a ir bajando las edades y después van a caer en personas con determinadas patologías porque todavía no se tiene certeza de estas, las eficacias de esta vacuna o cómo va a reaccionar esta vacuna en determinadas patologías porque el miedo estaría en esas personas que tienen... Voy a hacer un comentario en ese sentido y es que una cosa interesante es que dentro de los datos que se dieron de la fase 2B de la soberana 0-2 es que va a ser probada también en personas que tienen comorbilidades, patologías que se ha visto que están asociadas a un mayor riesgo de complicaciones con el COVID. Y otro comentario que le quería hacer es que inmediatamente después entraría entonces por lo que he estado leyendo ya las personas de los grupos de riesgo, es decir, los mayores de 60 años. Esto es otra cosa, otra virtud que yo tengo que comentar respecto al ensayo clínico y es que se va a aprobar en personas de 19 a 80 años. Luego ya incluye personas que están personas mayores, mayores de 60 años y es bueno para conocer la respuesta en ese grupo de riesgo. Y yo quiero decir otra cosa y es que esta característica de, es decir, esta información relacionada a que se va a aprobar en el, es decir, que los trabajadores del turismo podrían entrar dentro del grupo prioritario y que algunas personas han cuestionado y que yo respeto el cuestionamiento, pero no es una cosa inusual, ya, de hecho, hay países en los cuales se ha incluido dentro de los grupos prioritarios iniciales a trabajadores que son considerados, que sí, que no solo son de la línea de frente o trabajadores sanitarios que no solo son de la línea de frente que están lidiando con pacientes sino otro tipo de funcionarios que por el tipo de función que realizas, que realizan, están expuestos a una situación de alto riesgo de, de, de contacto, ya, entonces, cada país ha ido, ha ido adaptando, por ejemplo, aquí en Brasil, en estos momentos en Brasil y teniendo en cuenta las dosis que ya tiene el país se está vacunando al personal sanitario de la línea de frente y a los indígenas, eso es una cosa que yo lo he escuchado solamente en Brasil pero por las características que tiene Brasil y por la altísima susceptibilidad que tiene esta parte de la población a enfermedades de este tipo. Entonces, en cada país hay una variación aunque el consenso general, digamos, la columna vertebral en cuanto a los grupos es trabajadores sanitarios particularmente trabajadores de la línea de frente luego trabajadores o simultáneamente trabajadores que por la función que cumplen están en una posición de alto riesgo de contagio y simultáneamente por ejemplo, por supuesto, a las personas mayores y sobre todo a las personas mayores que viven en asilos ya en lugares donde hay muchos ancianos y donde un caso podría y ya se ha visto representa un enorme peligro porque ahí se produce un gran número de contagios y tiene una alta tasa de letalidad cuando se producen infecciones en este en este en este en este tipo de instalaciones donde hay muchas personas mayores exactamente aquí en España la cantidad de ancianos muertos en residencia ha sido una por la pésima gestión del gobierno en el gobierno en el caso de Madrid el dirigido por el PP por Díaz Ayuso y la lo más incompetente e incapaz que tú puedas conocer en la historia de un político está allí en Madrid está concentrado es la crema y nata de la incapacidad y la incompetencia y no previeron ningún tipo de medicalización de esta residencia no recibieron atención y tal parecida me recordaba yo a Cristín Lagarde cuando cuando dijo que la población estaba envejeciendo y había que hacer algo para resolver ese problema es decir estamos buscando alguna solución no sé si usted recuerda cuando Cristín Cristín Lagarde quien era la presidenta del Banco del Fondo Monetario Internacional que hoy dirige el Banco Europeo ella hace unos 5 o 6 años decía esto y ahora se veía nadie se ocupó de estos ancianos pero pasó en Madrid pasó en Barcelona y pasó en toda España en la mayoría de las residencias de ancianos que no se medicalizaron no se tuvo en cuenta incluso se dio se llegó a dar la orientación de que aquellos pacientes que manifestaran síntomas de COVID no fueran remitidos al hospital la cantidad de muertos ni te cuento fueron por miles sí y ahora tenemos una nueva hora en Europa así que es conflictiva la situación bueno nos han llegado más preguntas a todos gracias a la Lidia gracias a Milgar por permitirnos buenas noches buenas noches para usted bueno pues sí es que nos nos han llegado nuevas preguntas al foro de comentarios y están muy relacionadas con un tema a Milgar que habíamos previsto conversar y es sobre la seguridad de estas vacunas sobre todo las que ya se están aplicando me habías comentado algo sobre dudas que tienen las personas sobre si en específico la Pfizer Biotech hacen un cambio o influyen en algún cambio de nuestro genoma pero también nos están preguntando algunas personas acá en el foro de comentarios tus opiniones acerca de digamos los aspectos adversos que ya se han visto en personas a las que se les ha aplicado la vacuna incluso hemos conocido de las muertes que han ocurrido en algunos grupos etarios sobre todo entonces bueno creo que podemos vincular estas dos preguntas y que nos comenten un poco acerca de esto porque sin duda es algo es una duda específicamente un usuario nos pregunta sobre los fallecimientos de ancianos en Noruega después de la aplicación de las Pfizer así que bueno adelante con esta con esta pregunta y bueno gracias porque ya llevamos casi una hora y media de conversación pero bueno nos siguen haciendo comentarios no hay problema no hay problema entonces bueno un comentario general ya lo creo que lo había mencionado el perfil de seguridad de las vacunas de virus inactivado bueno el perfil de seguridad de las vacunas se prueba en la fase 2 se ha probado con todas las vacunas que están en uso y se ha probado en miles de personas cuando uno diseña un ensayo clínico siempre se espera que se produzcan efectos adversos y por eso se habla de un porcentaje de la población de voluntarios del grupo de voluntarios en el cual se va a probar la vacuna y ahí se se define un porcentaje por debajo del cual tienen que estar los efectos adversos con esto quiero decir que es esperable que haya efectos adversos se pueden producir efectos adversos el problema está o el kit está en la naturaleza de esos efectos adversos y además en el número de estos efectos adversos dicho esto quiero decir que las vacunas de subunidad repito como la que está probando Cuba y las vacunas de virus inactivados son vacunas que se están utilizando las de adenovirus de vetores adenovirales también pero particularmente estas dos se están utilizando hace mucho tiempo y tienen un perfil de seguridad muy bueno ya de todas maneras se prueba como acabo de decir se prueba se probó para todas las vacunas que se están usando se está probando en este momento para la soberana siempre hago si quiero hacer el particular en el caso de soberana porque somos cubanos y es de especial interés respecto a las vacunas de RNA mensajero como ya he dicho hay mucha especulación respecto a esto y voy a dar varios mensajes primero no existe hasta el momento una sola evidencia una sola de que las vacunas de RNA mensajero modifiquen nuestro genoma que haga que ocurra algún tipo de yo he escuchado muchos términos voy a pero de de transgénesis de modificación de la información de nuestro genoma de posibilidad esto es importante lo he escuchado mucho de infertilidad y voy a decir un dato que es importante todos los que si las las personas que no están relacionados con con afortunadamente para ellos a veces quiero decir con esta área escucharon hablar empezaron a escuchar de vacunas de RNA hablar de vacunas de RNA en este momento pero el principio de la vacunación con RNA se está utilizando hace 30 años si bien repito hasta el momento no habían vacunas de RNA aprobadas para uso el principio se está utilizando hace 30 años y se ha evaluado no solo como para la utilización en vacunas para patógenos bacterias virus sino para el tratamiento por ejemplo de cáncer ya hasta el momento repito no hay una sola evidencia al respecto y voy a dar elementos un poquitico más biológicos pero que me parecen importantes esta vacuna como dice su nombre como hemos mencionado se basa en una molécula que se llama RNA nuestra información genética está contenida en DNA no existe posibilidad de integración ya de que la información esa que viene en la vacuna se integre a la nuestra son moléculas diferentes tendría que ocurrir un proceso que se llama reversotranscripción ya en el cual ese RNA se convierte en DNA y por tanto integración y hasta el momento no hay evidencia ninguna de que eso esté ocurriendo hasta porque esas vacunas de RNA el RNA que viene en las vacunas no llega al núcleo de nuestra célula donde está nuestro DNA la información genética esta que quienes sospechan o quienes tienen la preocupación con las vacunas de RNA dicen que se podría modificar el RNA nunca llega al núcleo de nuestras células donde está el DNA porque llega al citoplasma de la célula entra a la célula llega al citoplasma de la célula y es leída en los ribosomas para sintetizar las proteínas del virus y ese RNA automáticamente es degradado después que se produce esa lectura por tanto la posibilidad de modificación es ínfima en biología nunca decimos 100% pero es ínfima y hasta este momento no existe ninguna evidencia de modificación respecto a las reacciones adversas y voy a referirme particularmente al tema de los fallecidos que fueron la mayoría en Noruega pero ya hubo fallecidos en Alemania y hubo fallecidos en Francia hay un elemento hay un elemento importante que los titulares no mencionan ya hay titulares desafortunadamente malintencionados hablando de la vacuna estadounidense de Pfizer que no es solo estadounidense no es solo de Pfizer por tanto no es solo estadounidense Pfizer BioNTech y BioNTech es una empresa alemana creada por un turco la mayoría de los titulares olvida mencionar yo voy a partir del planteamiento de que es una situación triste es una situación muy muy triste porque cualquier vida perdida es una tristeza tremenda pero hay que hacer el matiz en este caso de que en prácticamente el 100% de los casos se trató de personas mayores de 79 años de 80 años que tenían comorbilidades graves y en un estado de debilidad muy avanzado ya eran personas débiles las vacunas siempre producen una reacción en nuestro en nuestro organismo ya y esa reacción en la mayoría de los casos es tolerada es fiebre alguna reacción inflamatoria local puede haber dolor de cabeza pero en este en este grupo de personas que fue donde se observó para el caso de la vacuna de Pfizer BioNTech pueden ser pueden llevar a complicaciones como ocurrió como se resuelve esto a los efectos de las personas que fallecieron lamentablemente ya no hay como 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 resolverlo ya pero a los efectos de la vacunación de continuar usando el candidato lo que se hace es que se realiza un análisis y yo siempre digo insisto en que los titulares son inmediatos pero muchas veces no dicen no tienen toda la verdad porque hasta que no se haga un estudio no se no se sabe realmente lo que lo que sucedió los titulares tienen que darse en el momento y yo lo entiendo ya pero hay que ser cuidadoso cuando se dan los titulares porque hasta que no haga una investigación no se sabe realmente lo que sucedió pero si fuese realmente asociada a la vacuna y la investigación concluye que fue realmente asociada a la vacuna en este caso particular que fueron muertes en personas mayores de 80 años con comorbilidades graves con un estado de debilidad muy avanzado pues lo único lo que hay que hacer en términos de la vacunación es cambiar o actualizar las recomendaciones de la vacuna en qué persona se puede usar y en este caso no se podría usar en este tipo de personas lo mismo ocurrió para el caso de las reacciones alérgicas ya primero mencionar y esto sirve tanto para los fallecimientos como para las reacciones alérgicas pero particularmente para las reacciones alérgicas es que estamos hablando de millones y millones de vacunados y estamos hablando de 23 casos de reacciones alérgicas en todos los casos no son fallecidos para las reacciones alérgicas quiero decir son personas que tuvieron una reacción anafiláctica ya potencialmente o casi con seguridad a un componente específico de la vacuna que parece ser el polietilenglicol en las vacunas de RNA quiero decir y simplemente lo que se hace es que se realiza una actualización de las recomendaciones de uso que en el caso de las reacciones alérgicas como el beneficio de la vacuna supera al al prejuicio de estas reacciones alérgicas ya se han incluso vuelto a revisar la recomendación inicial de no utilizarla en personas con historial de reacciones anafilácticas ya entonces lo que se hace es eso por lo demás por lo demás estamos hablando de 62 de más de 63 millones de personas vacunadas y repito es muy lamentable lo que sucedió en Noruega y finalmente fue directamente relacionada pero es una cuestión de revisar actualizar las recomendaciones y definitivamente vale la pena vacunarse gracias Amilcar nos han hecho por acá otras preguntas relacionadas con con la información de lo que ya ha pasado o sea tú hablabas de las vacunas que deben ser reformuladas y nos preguntaba Amé que ha estado conectada hasta mantenida conectada en la transmisión si sería posible o incluso necesario recibir más de un tipo de vacuna para elevar la responsabilidad respuesta inmune y otra persona por acá nos preguntaba ahí está la pregunta dice se habla de que si una persona se enferma luego de ser vacunada la enfermedad sería mucho más leve y no habría caso de o no habría riesgo de que fuera de que fuera un caso tan grave y yo te quería sumar algo sé que has hablado sobre este tema en tu en tu facebook sobre las personas que son alérgicas alérgicas a algún tipo de alimento o a algún tipo de circunstancias pero no necesariamente han presentado reacciones de alergia o vacunas también correrían algún riesgo relacionado con esto que estabas hablando o no necesariamente Ya La pregunta de Amet Era si será necesario recibir más de una vacuna para estar totalmente inmunizado A ver en principio si tú lo idóneo es que tú recibas la dosis el esquema completo de la vacuna que recibiste digamos el esquema completo de la Pfizer-BioNTech el esquema completo de Moderna y eso debería dar un nivel de protección que está asociado al número de eficacia al porcentaje de eficacia que fue anunciado para cada vacuna pongamos por ejemplo en el caso de Pfizer-BioNTech Creo que es el esquema más de un tipo Sí, voy a llegar voy a llegar ahí Entonces lo idóneo sería eso usted recibe el esquema completo con las dos dosis de Pfizer-BioNTech con las dos dosis de Sputnik ya porque he hablado mucho de Pfizer-BioNTech quiero hablar también de otras vacunas las dos dosis de Sputnik y usted tendría un 94 95% de probabilidad de estar totalmente protegido ya no habría necesidad de ponerse una segunda una segunda vacuna hasta porque la mayoría de las vacunas tienen exactamente el mismo utilizan exactamente el mismo antígeno aunque sean plataformas diferentes el antígeno que es para el que es producido producida la respuesta es la proteína S ahora lo que sí yo lo que sí yo he visto y quiero hacer el comentario lo he visto que hacen la pregunta muchas muchas veces y quiero hacer el comentario es es posible o estaría bien yo ponerme la primera dosis de Pfizer y la segunda de Moderna o ponerme como ella pregunta ponerme la pasaría alguna cosa si yo me pongo primero la la vacuna de Pfizer y después la de Moderna no pasaría absolutamente nada porque simplemente usted estaría recibiendo un booster ya un fortalecimiento de la señal ya para que usted produzca una una respuesta además un booster que siempre que o en muchos casos en muchos casos de vacunas es necesario ahora lo idóneo porque es lo que ha sido probado hasta ahora es ponerse el esquema completo de una misma de una misma vacuna ok entonces pero haber respondido su pregunta eso sería lo idóneo no hay necesidad de ponerse dos si tú puedes completar el esquema de una y al mismo tiempo que digo eso pues entonces refuerzo la idea de que no hay problema en que usted se ponga después de otra lo que sucede es que en un mundo donde hay tanta gente que está esperando una vacuna es muy poco probable y no es correcto pensar en voy a ponerme el esquema completo de Pfizer y después voy a ponerme el esquema completo de Moderna porque además no es necesario si usted se pone el esquema completo de Pfizer o de AstraZeneca o de Gamaleya del Sputnik V pues usted va a estar protegido y no hay necesidad de otro cuánto tiempo ya es otro tema y la otra pregunta que me habías hecho nos preguntaba sobre el si creo que acá lo estamos poniendo si sería menor el riesgo para una persona que ya se vacunó y se enferma con toda seguridad es una pregunta muy buena es una muy buena pregunta porque porque la eficacia está relacionada con la probabilidad de contagio ¿ya? pero en casi todos los candidatos o en todos los candidatos además se ha evaluado el porcentaje de eficacia para disminuir los casos moderados las hospitalizaciones los casos graves o críticos y los fallecidos y lo que se ha visto es que esa eficacia del 95% por ejemplo o del 94 en el caso de Sputnik para prevenir los contagios los casos de infección de COVID pues va para el 100% en el caso de las hospitalizaciones de los casos graves o críticos o de los fallecimientos voy a poner el ejemplo por ejemplo voy a poner el ejemplo de la Sinovac ¿ya? de la vacuna de Sinovac de la CoronaVac porque es la que me da un mayor rango para hablar de porcentaje porque cuando cuando tú tienes una vacuna que protege en un 95 94% como protege Moderna Pfizer o Sputnik pues el otro rango de porcentajes es menor pero en el caso de por ejemplo de la CoronaVac tú tienes un 50.8% 38% de eficacia para prevenir la infección por coronavirus los casos positivos de COVID pero luego esa eficacia va para el 78% en el caso para los casos moderados ya quiere decir casos que necesitan algún tipo de atención hospitalar sin que haya que ingresarlos y luego los números todavía no están completados pero los números iniciales parecen indicar que esa eficacia va para el 100% en el caso de evitar casos graves y críticos de COVID y fallecimiento luego aquí usé el ejemplo de la CoronaVac para ver cómo es la escala las vacunas en este momento cuando tú tienes una emergencia del nivel que tenemos son importantes no sólo para acabar con la circulación por supuesto que eso sería lo ideal también es para quitarle carga al sistema hospitalario de los países de tal manera que una vacuna como CoronaVac que disminuye casi en un 50 o en más de un 50% cercano al 50% las infecciones pero que disminuye en un 78% la gente que va a necesitar en caso de infección ir a un hospital y en un 100% los casos críticos graves ya la gente que va a precisar de un UTI que va a necesitar ventilación mecánica y un 100% de los fallecimientos es una excelente noticia por tanto sí estamos hablando de que las vacunas ese dato inicial habla de infecciones pero en los otros pero el dato del que muchas veces no se habla porque claro el objetivo primario es evitar los contagios pero esos porcentajes van en la mayoría de los casos al 100% en evitar los casos graves o críticos de COVID y los fallecimientos Amílcar voy a combinar por acá varias preguntas con un tema que habíamos en algún momento previsto hablar nos pregunta Randy que qué pasa si una persona tuvo el virus si debe vacunarse o no o sea que le podría hacer esto bien tendría algún efecto combinado con dudas que tienen las personas sobre los lactantes las embarazadas o sea hasta qué punto es factible que estas personas se vacunen y qué efectos sobre ellas podría tener y se me queda algo por acá de alguien que había hecho una pregunta relacionada también con esto de los efectos ah sí creo que era Indira que estuvo con nosotros acá de por qué unas personas al vacunarse reaccionan y otras no tienen ningún síntoma pero bueno eso creo que lo has respondido de alguna manera de todas maneras si en tu respuesta lo puedes englobar todo pues adelante convencemos con esta de Randy y entonces hablemos un poquito sobre estos grupos poblacionales específicos para ir cerrando la pregunta la respuesta inicial sería sí definitivamente las personas que tuvieron COVID deben vacunarse y voy a intentar explicar lo más rápido posible por qué primero porque hay una variación en la respuesta en dependencia de la magnitud de los síntomas del cuadro clínico en cada infección ¿qué quiero decir con esto? una persona que tuvo un cuadro clínico moderado leve moderado no leve de COVID-19 después de infectarse en la mayoría de los casos la respuesta dura poco ya o tiene una duración menor que una persona que tuvo un cuadro clínico más complicado pero incluso estas personas que tuvieron un cuadro clínico más complicado y que la respuesta inmunológica la respuesta protectora de anticuerpos neutralizantes de la respuesta celular suele durar más la recomendación es que se vacunen que se que si llega la vacuna si tienen posibilidades de vacunarse se vacunen y en el caso este segundo caso es porque hay otro elemento que tienen que ver con mecanismos del virus para suprimir la respuesta inmunológica sobre todo la respuesta adaptativa la respuesta celular de largo plazo ya y que aún no conocemos y que en un individuo cada individuo que se infecta no se mide ya entonces no sabemos si sabemos que un individuo que tuvo COVID por supuesto desarrolló una y que se recuperó desarrolló una respuesta contra el virus una respuesta protectora pero no sabemos la magnitud ni cuánto va a durar esa respuesta por tanto la recomendación en todos los casos es vacunarse incluso aquellos individuos que hayan que sean individuos recuperados que se hayan recuperado de COVID-19 tanto es así que yo no he hablado soberana 01 pero hay un estudio clínico que acá que se está realizando en Cuba en el cual se está aprobando soberana 01 particularmente para este para este grupo ya para las personas que ya tuvieron una respuesta porque se enfrentaron al virus y entonces la vacuna le daría un booster un fortalecimiento a esa a esa respuesta inicial por tanto si las vacunas perdón perdón las personas que tuvieron COVID deben vacunarse con respecto a las personas alérgicas a las mujeres embarazadas y a las lactantes bueno primero respecto a las personas alérgicas la recomendación inicial cuando se comenzaron a producir estas estas reacciones alérgicas yo tengo que hacer hacer hincapié en que se trató de reacciones alérgicas específicamente para las para las vacunas de RNA porque las vacunas de RNA en su formulación necesitan de un componente que puede sensibilizar a las personas ya y que se ha visto que aunque con muy baja prevalencia puede causar reacciones alérgicas bien entonces esto no está este tema con las reacciones alérgicas no es en general para todas las vacunas que han sido aprobadas ese es un primer elemento segundo elemento la recomendación de revisar el uso fue para aquellas personas que tenían un historial de reacciones anafilácticas porque las reacciones alérgicas tienen una 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 gradación una gradación sabe diferentes grados hay reacciones alérgicas locales hay reacciones alérgicas sistémicas y luego entonces están las más peligrosas que son las reacciones alérgicas relacionadas a la anafilaxi al shock anafilal fue en el caso específico de esta de este grupo de personas que tienen una historia clínica de reacciones anafilácticas para la cual se realizó la recomendación de revisar la vacuna pero ojo no es para las personas que tienen reacción anafiláctica a veneno de insectos o a a semillas quiero decir a a maní ese tipo no porque esos componentes si las reacciones anafilácticas son disparadas inducidas por un componente específico y el veneno de insectos o los los aregenos que están en el en en el maní en estas semillas no están en las vacunas pero hay un elemento un tercer elemento y es que esa recomendación se volvió a revisar por el hecho de como ya ya les dije de hacer un balance entre el beneficio ya y lo que puede ocurrir en este caso sería para personas que tienen si la recomendación de no usarla de revisar el uso sería para personas que tienen un un historial de reacciones anafilácticas que son las reacciones alérgicas más graves contra componentes de la de la vacuna o algún tipo de medicamento no todo tipo de alérgica respecto a las a las embarazadas inicialmente se como las vacunas no fueron evaluadas con embarazadas pues la recomendación era no utilizarlas en embarazadas pero estas recomendaciones como 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 dije en el caso de los de los fallecidos en 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 Europa en Noruega fundamentalmente se van revisando ya y ya por ejemplo Inglaterra ha revisado el tema de las de la de la recomendación del uso en embarazadas y ha dicho y lo que ha dicho es que el médico la paciente la persona embarazada tiene que hacer un análisis ya sobre los beneficios y el riesgo dependiendo de la de el riesgo a que esa persona a esa mujer embarazada se se expone la actividad viral que hay en el entorno de esa de esa persona y una y un elemento importante y es el hecho de que las personas las embarazadas constituyen un grupo de riesgo importante lo que quiero decir es que incluso esa recomendación inicial de no utilizar en embarazadas ya se ha revisado y lo que se dice es el médico ya puede conversar y tomar una decisión junto con la paciente hay un elemento importante y es que en este momento esa es una discusión que es una discusión de futuro porque ningún país está vacunando dentro del grupo de personas que pueden estar embarazadas excepto los trabajadores de de la línea de frente y en ese caso pues sencillamente se se discute y en el caso de las de las lactantes aquí hay menos discusión todavía yo la mayoría de las recomendaciones ya en este momento es si no hay peligro las reacciones adversas adversas o la probabilidad de reacciones adversas sería la misma que para el resto de la población y hay un beneficio muy grande ¿por qué? porque el virus no va a pasar no se infecta virus perdón no se administra virus en ninguna de las variantes de las vacunas que se están utilizando y voy a volver un momento atrás las vacunas que tienen más problemas con las embarazadas son las vacunas de virus atenuado ya en los cuales tú suministras el virus con donde hay una pérdida de virulencia pero hay posibilidad de infección y como hay posibilidad de infección aquí sí es contraindicado para embarazada pero de las vacunas que se están usando ninguna es de virus atenuado es de virus la que utiliza el virus completo es de virus inactivado por tanto no hay infección viral aquí tampoco vuelvo a lactantes entonces y digo no va a pasar el virus a través de la leche materna al bebé porque no hay virus en el principio en la tecnología de la vacuna y lo que sí va a pasar es son los anticuerpos que produzca la madre de tal manera que la madre que se la mamá la lactante que se vacune va a pasar los anticuerpos que van a proteger que pueden proteger al al bebé y por tanto si en este caso si hay una recomendación más clara de ponerse la vacuna en el caso de la lactante quiere decir que no que la probabilidad de reacciones adversas es cero no es la misma probabilidad de reacciones adversas de la población en general ya y por por el otro lado tiene el elemento muy muy positivo de que además de protegerse va a proteger al al bebé porque los anticuerpos si pasan a través de la leche madre gracias bueno para cerrar aunque seguramente se nos quedaron preguntas ahí después como quedan en los comentarios puedes pasar y verlas por ahí bueno tenía una sorpresa pero no sé si va a poder ser porque acá estaba el doctor Daniel Sánchez que no sé si voy a darle paso pero no sé si va a poder entrar bueno Daniel ya estás acá no sé si nos escuchas y si puedes activar tu micrófono ahora mismo estamos viendo el techo Daniel estaba de guardia en este momento y bueno se acaba de desconectar él ha sido una de las personas que en España ha sido ya vacunada con la primera dosis bueno creo que solo con la primera dosis pero bueno nos quería comentar un poco acerca de la experiencia de lo que ha estado pasando con su equipo de trabajo ahí en Valencia si se logra conectar si no te hago una pregunta mientras que Daniel se conecta y es relacionada con con el hecho nos preguntaban por acá si el hecho como el virus va cambiando y ya hemos hablado sobre este tema de las nuevas cepas y las vacunas también se van actualizando habría que ponerse o sea si ya me puse la vacuna de Pfizer y actualizan la Pfizer me la debería volver a poner aunque creo que por una cuestión de dosis y de cantidad de población a vacunarse era un poco difícil pero bueno si nos preguntaba Frank si una actualización de la vacuna ante una nueva cepa o variante supondría que debería vacunarme de nuevo si quieres le damos paso a Daniel y va respondiendo en algún momento no vaya a ser que él no pueda Daniel estás acá con nosotros adelante bienvenido no sé si nos escuchas bien hola ¿qué tal Daniel? hola ¿qué tal? un saludo un saludo a todos aquí entraste porque viste la borra industrial un abrazo y mucha felicidad por tu explicación gracias Ana Lidia por la invitación no sé si se me escucha bien sí sí ¿me escucháis? ¿me escuchan bien? es que ya ustedes no lo escucho bien oye me llamaba te comentaba que me llamaba la atención que nosotros en en donde trabajo empezamos a vacunarnos hace aproximadamente dos semanas y entonces el por ciento de compañeros que han sido infectados después de la primera dosis de la vacuna ha sido mucho más que en la primera ola y y no creo que sea por hacer esto que acabo de hacer yo no creo que sea porque se han han tenido menos medidas porque la situación que estamos viviendo ahora es mucho peor que la que la primera ola y creo que todos nos estamos protegiendo de más de más pero si me llama la atención el comportamiento en general que si yo sé que estamos hablando hoy sobre todo de las vacunas pero el comportamiento epidemiológico de esta tercera ola aquí en donde vivo que es en Valencia nos tiene totalmente colapsado y desbordado esto no se parece en nada a lo que vivimos durante la la primera ola sin embargo creo que tú decías una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo contigo y quisiera poner hacer hincapié que el hecho de estar vacunado no nos exime de la responsabilidad de mantener todas las las medidas para tratar de no contagiarnos porque a pesar de la importancia de la vacunación aquí empezamos a poner la segunda dosis el lunes vamos a empezar a poner la segunda dosis porque ya tenemos los primeros días de Pfizer que es con la que nos estamos vacunando estamos viendo un nivel de contagio entre el personal sanitario altísimo mucho más alto que cuando la primera ola que no teníamos vacunado creo que hemos mejorado un poco en el tratamiento de forma general pero estamos desbordados por la cantidad de pacientes positivos por la cantidad de pacientes que están ingresados en terapia intensiva en cuidados intensivos hemos disminuido yo creo que un poco la mortalidad con respecto a la incidencia de la mortalidad en los pacientes graves está más disminuida pero igual que yo había defendido varias teorías de por qué Valencia con respecto al resto de España en la primera ola tuvo un comportamiento ideal tuvimos días malos pero la catástrofe que estamos viviendo en estos momentos no tengo una explicación real de cómo enfocarla porque no hay una explicación y lo que te decía después de la primera de la primera dosis de la vacuna empezaron a caer contagiados una gran cantidad de compañeros no te voy a decir cómo estamos trabajando porque esto es insoportable porque no tenemos personal de enfermería no tenemos médicos en los días aparecen menos contagios entre los compañeros que en los primeros días post vacunales si parece que la efectividad que la inmunidad va aumentando con los días el 25% del personal de mi servicio ha sido contagiado después de la primera vacuna así que nada darte las gracias y explicarles esto a todos para que nadie se confie del momento que estamos viviendo y todo el mundo refuerce sobre todo las medidas el distanciamiento físico la higiene las mascarillas que me la acabo de quitar ahora para poder hablar con ustedes pero estamos pasándola muy muy mal muy mal era eso bueno Daniel yo creo que para mí el factor fundamental porque obviamente la vacuna no infecta entonces el factor fundamental tiene que estar relacionado debe estar relacionado con el hecho que tú comentabas de que hay una una segunda ola que es mucho más fuerte que la que como yo ya lo habíamos visto de la que la de la primavera de 2020 entonces la probabilidad de contagio si hay actividad viral si la actividad viral es superior en el entorno porque no es solo es decir el tema no es solo cuánto se protejan cuánto se proteja uno es que si hay más actividad viral alrededor más contagiados en todos los ambientes gente que además que es una cosa que ha sucedido que la gente se protege o es más relajado con la con las medidas de protección cada vez menos pues la probabilidad de contagiarse va a ir aumentando también lo otro que yo decía es que está relacionado con el hecho de que hasta que no se completa el esquema esos índices tan altos de protección que se informan con la vacuna no van a a suceder pero la seguridad de que a medida que pasen los días como tú dices la respuesta se va fortaleciendo y habrá menos positivos y una cosa que quería preguntarte es que supongo que en la mayoría de los casos o en todos los casos sean positivos pero que no haya una que no haya cuadros clínicos graves dentro de esas personas que me comentas que se infectaron no sé si está escuchando no sé si Daniel no está creo que no nos ha escuchado bien nosotros te preguntaba Milker que si las personas infectadas han estado graves no no está escuchando no no están graves no sé me escuchas ahora no 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 son pacientes que están graves quiere decir de los 25 del 25 este que ha enfermado después de la primera dosis tenemos una sola compañera lamentablemente ingresada con una neumonía leve estable que hoy está haciendo el periodo entre el día 10 y el día 15 y con oxígeno suplementario pero sin necesidad de intubar y sin necesidad de aporte de 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 medicamentos específicos si le hemos puesto las dosis de corticoides que tocan que creo que es lo que está más estandarizado a nivel general y no hemos necesitado poner interluquina inhibidor de interluquina 1 ni 6 y está bastante bien es la única es la única persona de todos los positivos que ha dado vuelvo a decir que lamentablemente hubiéramos querido que nadie fuera positivo y mucho menos que hubiera ingresado pero bueno es lo que es lo que tenemos y esperemos salir de esta pronto esperemos que la segunda ya te comentaré después de la segunda dosis cómo quedamos ok gracias daniel y gracias por el trabajo sobre todo gracias gracias daniel estaba teniendo problemas para escucharnos pero si a él lo pudimos escuchar perfectamente gracias por sumarte a la transmisión bueno él se incorpora al servicio de guardia en este momento ahí en hospital de Valencia bueno nos había quedado pendiente la respuesta a la persona que preguntaba si ante una actualización de la vacuna debía volver a vacunarse y bueno ya las personas nos están saludando incluso a quien dijo que además de buen microbiólogo eres buen industrialista así que ya sabes y bueno con esta pregunta cuando termines vamos decidiendo bueno yo le diría a Frank que hay que esperar ahora mismo ahora mismo lo que tenemos los resultados que tenemos dicen que las que las vacunas funcionan para las variantes que están circulando y que estamos iniciando la la vacunación son en todo en todo el planeta 63 millones de de personas ahora si me si me vamos a proyectarnos a ese futuro pues va a depender va a depender de exactamente si esas nuevas variantes que que surjan las vacunas que tenemos ya no 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 son eficaces contra esas nuevas variantes y en ese caso entonces habría que como ya dije anteriormente actualizar la la vacuna y habría que vacunarse de nuevo pero eso es un futuro todavía lejano porque estamos iniciando la vacunación contra las variantes que tenemos ahora y confiemos en que las vacunas que tenemos funcionen todo lo todo lo posible contra las las variantes que están circulando ahora por suerte repito parece que todo indica que todavía sí ahora en un futuro sí cuando si surgen variantes totalmente diferentes donde hay pérdida de eficacia pues entonces habría que vacunarse y quiero llamar la atención sobre algo importante que me parece importante Ana y es que por eso es tan bueno tú tener la capacidad en tu país de desarrollar vacunas ¿sabes? de desarrollar vacunas desde el punto cero quiere decir no sólo recibir el principio activo de la vacuna y producir ya embalar producir la vacuna sino partir desde cero tener todo el sistema montado para producir la vacuna independientemente de lo que ya llevo he mencionado en otros momentos como el hecho de la soberanía para poder vacunar por el hecho de tener la posibilidad de priorizar la cobertura universal en 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 tu país por el hecho de no tener que estar de que depender de negociaciones que en estos momentos son muy complicadas de una demanda que es de billones y billones de personas y ya se ha visto por ejemplo aquí en Brasil nosotros yo lo yo lo estoy viendo Brasil negoció una gran cantidad de de dosis y esta semana se vieron problemas importantes serios para conseguir obtener las dosis incluso esas dosis que ya tenía negociada con la India acabaron de llegar dos millones de dosis pero era para que Brasil ya tuviera el ingrediente farmacéutico activo para producir otras seis millones y no se sabe cuándo las va a tener porque lógicamente la India inició su programa de vacunación precisamente con la misma vacuna que Brasil tiene negociado sucede lo mismo con la vacuna de China entonces es muy positivo muy positivo correcto más que correcto en estas condiciones tener una vacuna propia hasta si yo lo había dicho en con esos elementos para ahora incluso con las variantes porque si las vacunas o la vacuna que tú estás produciendo o las vacunas que tenemos disponibles en este momento dejan de ser eficaces dejan de funcionar contra contra nuevas variantes ya tú tienes el sistema montado desde completo para poder producir una vacuna teniendo en cuenta las nuevas variantes desde desde la investigación inicial hasta y poder responder a esas nuevas variantes yo te diría más yo estaría este término que voy a usar es un término técnico pero ya yo estaría clonando la variante del RBD al menos clonando por supuesto no producir no producir ni nada de eso porque repito la que tenemos hasta ahora funciona pero al menos para ir dando unos pasitos y son pasos que no cuestan tanto yo estaría en mi laboratorio clonando el RBD con el cambio al menos el cambio es 484K y el N500Y por si sucede irme adelantando y tener un paso ya adelante es un paso que no es costoso que se puede hacer en el laboratorio se hace es el ABC del laboratorio y ya tienes por lo menos el clonaje que te permita si da un problema bueno ya tengo esta etapa adelante bueno Amilcar ya las personas te están dando las gracias nosotros también te agradecemos por estas dos horas de intercambio de conversación y como decía alguien también en los comentarios por tu disposición a responder las preguntas de nuestra audiencia les recuerdo que hemos estado transmitiendo por los canales de YouTube y de Facebook del Toque de Periodismo de Barrio y que esta transmisión va a quedar grabada a disponibilidad de las personas que quieran volver a verla por lo general también hacemos alguna versión en audio para quienes desde Cuba comprimimos el audio para quienes desde Cuba quieran escucharlo y evidentemente no pueden gastar esta cantidad de datos móviles y también hacemos alguna versión en texto con las respuestas para que esté en varios formatos y todos puedan disfrutarlo si no les quieres hacer algún comentario final adelante bueno de nuevo darle las gracias a a a a a por ayudarme tanto en la en la conducción por ayudarme en la conversación a Periodismo de Barrio y el y el toque por esta oportunidad y yo 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 quiero dar un mensaje final y es y está relacionado con el hecho de que son las vacunas las son las vacunas las vacunas la única solución definitiva a esta problemón a esta pesadilla que hemos estado viviendo en el último año y que nos va a estar acompañando un poco más precisamente hasta que tengamos la mayoría de la población eh vacunada son las vacunas los la las los confinamientos son medidas temporales son medidas que nos afectan son medidas que funcionan realmente pero son soluciones temporales son las vacunas la ciencia está haciendo su parte y ha hecho su parte en tiempo récord además durante todo este tiempo para tener candidatos la parte que nosotros como ciudadanos podemos el aporte que nosotros como ciudadanos podemos dar para que esta pesadilla termine es confiar en la ciencia y vacunarnos no basta con tener vacunas eficaces lo más tanto o más importante es que la mayoría de las personas se vacunen porque una una vacuna no es una intervención individual ya es una intervención que para ser eficaz y para lograr esta inmunidad poblacional de la que tanto hemos hablado durante este tiempo necesita que mucha gente se vacune entonces confíen en la ciencia y si puede vacunarse se vacune y particularmente para el caso de Cuba y con este tema de la preocupación de la nueva variante quiero dar este último mensaje y es y lo puse en el post relacionado con la variante sudafricana ninguna de estas variantes le ha dado al virus alas le ha dado al virus turbinas de avión le ha dado una taladradora para entrar por para perforar nuestra más las máscaras o le ha dado un escudo de acero para 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 no ser susceptible al alcohol 70 o a los los jabones comunes por tanto hasta que llegue la vacuna lo más importante y la mejor manera de prevenirnos y de garantizar sino una inmunidad por lo menos impedir que haya el contagio y ayudar particularmente a que disminuya el rebrote que está viviendo cuba es cumplir con esas medidas ya con todas las medidas el uso de máscara el distanciamiento la higiene personal y de la superficie ya y que van a funcionar sea cual sea la variante que esté circulando o la variante a la que nos enfrentemos bueno ya saben son las recomendaciones finales de Amilcar muchas gracias por conectarte y que bueno que queden preguntas porque así nos obliga a repetir este diálogo en algún momento de los próximos meses esperamos que que todo se acabe pronto pero bueno mientras que avanza el proceso de vacunación pues quizás tengamos otro intercambio gracias a ti gracias a las personas que se han estado conectando y retomo la invitación a que pueden ver esta transmisión en cualquiera de nuestros canales el audio comprimido para las personas en Cuba también el texto así que ya saben y bueno gracias a ti mantente publicando tus posts en Facebook que siempre nos mantienen actualizados gracias y hasta una nueva transmisión ya gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.